Chico también me sale a mi bariaco Muchas gracias Lo bonito de acá es que prácticamente todo está hecho de madera y totora Desde comien amigos, un ceviche de acá, de los caseritos que vienen acá En plena orilla del lago Titicaca ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este su canal llamado Hueruquesa, para los que no me conocen Yo soy Javi González y Hueru para los cuates Como ustedes pueden ver amigos, en esta ocasión nos encontramos acá en la playa de Copacabana Acá en Copacabana amigos, para las personas que decían que Bolivia no tiene mar Pues acá les demuestro que sí tenemos una playa, pero pues más exclusiva para los bolivianos Y pues bueno amigos, en esta ocasión vamos a estar un poco conociendo la gastronomía de acá Obviamente como es un lugar donde pues prima lo que es los animales acuáticos Entonces amigos, en esta ocasión vamos a estar viendo pues la comida típica que podemos encontrar acá En Copacabana, un lugar turístico que sí o sí tienes que conocer Así que empecemos con este video Bueno pues amigos, estamos iniciando muy bien el año acá en Copacabana En este hermoso lugar Inicialmente vamos a probar un platillo que me han estado hablando mucho Que es el guayaque ¿Tiene caldito de guayaque? ¿Qué haces? Guayaque de Twitch Sí, está bien, guayaque de trucha por favor Pico también me sale a mi guayaque Muchas gracias Y bueno pues amigos, aquí tenemos el plato del guayaque de trucha Como podemos ver acá está la trucha Es una gran parte de la trucha También tenemos chuño Y también tenemos papa hervida Entonces vamos a proceder a degustarlo, a probarlo y a ver qué tal sabe Sinceramente Probándolo por primera vez Estás rico, estás rico Creo que este platillo puede servir muy bien Para las personas que se van de fiesta en la noche Y al día siguiente quieren reaccionar como yo lo hice en esta ocasión Y la verdad me va a caer creo muy bien este platito Para continuar con el día Cachonito La verdad está muy rico, está muy rico Bueno ahora lo más interesante del platillo pues es la trucha Que está casi un 50% de la trucha La parte superior A ver lo voy a probar Con un poco de miedo pero lo voy a probar Este platillo está muy recomendable Y muy rico la verdad Muy rico, muy rico Así que yo voy a pasar un poco a comer su ratito Para reaccionar y para tener energías Durante todo el día Pues amigos también comentarle que debe ese toque especial Que tiene acá el guayac Se debe a esta plantita Que crece acá en el altiplano boliviano Que se llama muña Y la verdad si van a probar este platillo Siempre van a sentir ese sabor Ese toquecito de muña Así que este platillo es súper recomendable Súper rico también Y la verdad a mí me ha gustado Sinceramente sí me ha gustado Y se los recomiendo a todos ustedes Muchas gracias Casi Estaba muy delicioso su platillo guayaque Que pasen pues todos a comer guayaque De copacabana Pescado brisquito Criolita vendemos de trucha Su especialidad de doña Francisca Son los guayaques Así que doña Francisca muchas gracias Hasta luego Y pues bueno amigos Luego de probar este delicioso guayaque Que es algo tradicional acá Y muy rico por cierto Pues nos comentaron de un lugar De una isla flotante Donde sirven exquisitos platos Ahora me estoy dirigiendo A lo que es un barco Que me va a transportar Hasta la isla flotante Donde vamos a probar Algún delicioso platillo Delizado con animales Que son extraídos acá Del lago Titicaco Como les decía Acá hay barquitos Que nos van a transportar Hasta las islas flotantes Y con el precio De 15 bolivianos Pues nos va a llevar Hasta este lugar Bueno estamos ingresando El bote El trayecto A la isla flotante Amigos Es de 20 minutos Y realmente de acá Podemos observar Que hermoso es Copacabana Me hace muchos de acuerdo Amigos Vamos a Cusco A Cusco y Aguascalientes Que es cerca Machu Picchu Miren que privilegio Tengo amigos Estamos en la parte Delantera De lo que es el barco Y pues acá está El hermoso panorama El lago Titicaco Muy muy lindo la verdad Y bueno pues amigos Ya llegamos a lo que es Las islas flotantes Me están comentando Que ya esto Ya no es Copacabana Si no ya sale De su jurisdicción Bueno ahora entiendo El sentido O el nombre De isla flotante Porque obviamente Bueno porque prácticamente Esto es una isla flotante Como podemos observar Estamos prácticamente En una isla Que está hecho por el hombre Esto es más o menos Como un barco Como una barcaza Y pues está cubierto De Totora No sé si ustedes Lo pueden observar Se mueve la isla O sea si haces presión Nos vamos a mover Como podemos ver acá En el piso Es la Totora Lo que está acá Una Totora fresca Y si alcanzan A ver ahí adentro Acá abajo Está el lago Bueno vamos a ingresar A lo que es Estos grados También son flotantes Que joda Bueno vamos a ingresar acá Y pues Acá les presento A la isla flotante Totoras del lago Bueno como podemos ver amigos Acá están las truchas Estas son pequeñas Lo bonito de acá Es que prácticamente Todo está hecho De madera y Totora Bueno amigos Por lo que vinimos acá A las islas flotantes Por lo que se caracteriza Prácticamente es Por la trucha Y pues acá está El exquisito plato De trucha Amigos Vamos a probarlo También viene En una presentación De un platillo De vaso En forma De un pescado De un pez Pues amigos El platillo También se conforma Por papita Frita Azoz graneado Ensaladita Y obviamente Su limón Sin duda Sin duda Está muy Pero muy Delicioso Venir a comer Acá una rica truchita La verdad Si vale la pena Si ustedes Tienen la posibilidad De hacerlo Si ustedes Tienen la posibilidad De venir acá Háganlo amigos Se lo van a disfrutar Al máximo Este hermoso lugar Que ya les había mostrado No me deja de sorprender Tiene muchas cosas La verdad Que yo jamás Había pensado Que existían acá En Copacabal También jamás Me imaginé Que existían Más islas flotantes Con más accesibilidad Con más panoramas Hermosos Y mucho más económico Donde uno mismo Puede pescar Su presa Disfrutar De paseos En barquitos De Totora Estoy hablando De las islas flotantes De la comunidad Chañi Ya lo estaremos viendo Con más detalle En un siguiente video Continuemos Y bueno Continuando con el video Amigos Ahora vamos a probar Algo típico Del Perú El ceviche Buenas ¿A cuántos ceviche? A 20 boliviano ¿Me da uno? Este es papa Este se llama Papa la única De Perú Este es cebolla Papa peruana Papa peruana Soy peruano Ay, ay, ay Un plato peruano Preparado por una Persona peruana Exacto Ahí está la bandera Trucha y pejerre Se hace la bandera Bueno mis amigos Acá tenemos El platito tradicional Un plato típico Peruano Este es un plato Peruano Pero acá lo venden De esta manera Como hemos visto acá Hecho y preparado Por una persona peruana También Ojo Consiste obviamente En pescado O trucha Papa peruana Como nos decía También camote Y cebolla Mucha, mucha Pero mucha cebolla Un sabor intenso La verdad Un sabor intenso A pescadito Lo que más llama la atención El pescado O la trucha No está mal No está mal amigos La verdad Es un platillo Que tiene lo suyo Es rico Muy rico De su ceviche Gracias Muy amable Ahora vamos a probar Su Leche de tigre Su leche de tigre Bueno lo que acabamos De probar Era leche de tigre Y la verdad Es un sabor Que no me esperaba Es un sabor Parecido al ceviche Un poco Salado Un poco agrio No sé cómo describirlo Pero pues rico Realmente amigos Sinceramente No me gustaba mucho El ceviche Pero probando Este ceviche acá A orillas de este lago La verdad Me encantó Me gustó Es muy rico Para que ustedes vean Y vean que no estoy mintiendo Ya casi estoy por terminarme El cevichito Y pues la lechita de tigre Que nos invitó el amigo Es lo mismo Y bueno Les recomiendo amigos Un ceviche De acá De los caseritos Que vengan acá En plena orilla Del lago Titicaca Así que amigos No se lo pierdan Si vienen a Copacabana Vengan a comer La comida callejera De las orillas Del lago Titicaca Para pues apreciar Este hermoso panorama Que tenemos acá Lechita de tigreo